Una nueva empresa se va a instalar en el edificio Europa de la capital, a pie de la Autovía de Aragón y de la Nacional 320. Hercesa Inmobiliaria, propietaria de este edificio, ha llegado a un acuerdo con Auracara Automóviles, que va a ser nombrado concesionario oficial de Citroën para Guadalajara. Auracara Automóviles procede de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, donde cuenta con dos centros de trabajo dedicado a vender vehículos nuevos y reparación de automóviles en general. El nuevo concesionario se instalará en la planta baja del gran edificio de cristal, donde se ubicará la exposición de vehículos y la zona de atención comercial en unas instalaciones que pretenden ser modernas y funcionales. En este lugar pretenden ofrecer servicios innovadores como el Citroën Servi Racing, dotado de equipos de pintura y diagnosis de última tecnología. La empresa Auracara será también responsable de la distribución de vehículos y recambios para la provincia de Guadalajara.